Yo no puedo, no puedo simplemente porque ella no, porque ella no quiere, porque ella no me lo acepta. Yo me enamoré de Mariana, mi pava de 22 años, sí, de 22 años como tú dices, y decidí. Tú no la quieres, Juan Carlos. Tú estás enamorado de la Natalia joven. Mérgica. Sí, sí, y piénselo, compadre. Y esta sigue siendo su casa, pero para mí, para mí todo el rollo este está claro. Tú quieres vivir, pero quieres vivir como la primera vez. Tú quieres vivir otra vez. Tú quieres vivir otra vez. Señora Natalia, aquí está el señor Julio preguntando por la señorita Alejandra. Dile que ya no tiene oírlo. Ya vengo yo. La señorita Alejandra no demora. Gracias. Hola Julio, ¿cómo estás? Con usted, ma'am. Ah, y siéntate, ¿y eso? ¿Por qué? Bueno, porque mi mamá se metió a necia. Alejandra me contó, y hoy mismo voy a hablar con mi mamá. ¿Por qué no lo dejes de ese tamaño? ¿Qué pasa es que tu mamá estaba nerviosa y estaba muy ocupada también. Pero eso no la justifica. ¿Y Alejandra? Ella fue a comprarse unos pantalones para la fiesta de fin de semestre. Ah, claro, ya. Julio, ¿cómo queda todo? Igual, yo creo que igual. No sé, es que... Igual me desconcierto un poco. Yo, tú sabes que yo lo estaba pensando y... Y no sé. Ah, ¿y a usted se nos echó para atrás también? No, no, no. Bueno, si lo quieres mirar, haces eso, ¿eh? No es porque tú me caigas mal, ni que yo desconfíe de mi hija, ¿no? Es que están muy jóvenes. Yo pienso que hay mucha inmadurez en juego, ¿eh? Bueno, mira, como te lo explicaría. Mírate en el espejo de esta casa. Mírense los dos. Mi hija tiene un año menos de lo que yo tenía cuando me casé. ¿Y tú? Te veo tan Juan Carlos. Tan parecido a él. Conchale, que me da pánico. Ay, Julio, no me queda otro remedio que darme pánico. Porque yo no quiero ver a mi hija convertida en otra Natalia. Porque Natalia es sinónimo de fracaso. Natalia es sinónimo de fregarse en la vida. Mira. Mira, Julio. Aquí está Alejandrita cuando nació. ¿Viste qué linda? Aquí cuando cumplió su primer año. Mira qué bello el vestido. Aquí está bello. Tú sabes que mi mamá se lo mandó a traer de España. Ah, mira, ¿viste? El acto de... De promoción de sexto grado. Todo hay birrete. Yo te digo, ven. Te compramos un anillo. Mira esto. Mira sus 15 años. Tú no tienes idea de cómo cociné y organizé yo ese día. Juan Carlos y yo botamos la casa por la ventana. ¿Le viste su vestido? Sí. Julio. Yo quiero que tú me disculpes. Yo... Yo me siento muy mal, ¿ves? Tengo muchos días diciéndolo. Y me hago el propósito de no repetirlo. Pero lo que voy y abro la boca, se me sale. Yo me siento mal, me siento confundida. Señora. Alejandra y yo vamos a esperar. Se buscará otra beca. Después. Pero yo sin ella no me voy. Vamos a dar tiempo, ¿sí? Es que no sé. Yo no sé, ¿ves? Yo estoy muy confundida. O sea, yo no sé ni cómo afrontar esto, ¿ves? Es decir, ahora no. Y me da mucha miedo. Y me... Me pongo a imaginar cosas. Y que pasen cosas. Y que luego venga a reclamarme su padre que yo no lo supe hacer. Y que no sé manejar a mis hijos, ¿entiendes? Y eso ya para mí sería demasiado. Yo no sé. Yo no sé. Yo pienso que la generación de ustedes se complicó mucho la vida. Esa cosa de apostar siempre al futuro. De hablar en base a un futuro. De cómo serán en el futuro. No. Yo no comparto eso. Se va haciendo solo. Para mí... Vivir el momento es fundamental. Y bueno, no es que me esté burlando de nadie. Yo no hago planes, señora Natalia. Las cosas llegan. Bueno. Ya verás cuando tengas hijos. Tú verás que las cosas las verás de otra manera. A lo mejor. Bueno, dígale a Alejandra que yo la llamo. Julio. ¿Qué pasó? No llegamos a ninguna conclusión. Sí. Sí las hay. Una de ellas es que usted se siente mejor. Porque descargó. Y la otra es... Alejandra. Que yo la amo. La adoro. ¿Y qué hago con eso, señora? ¿Qué hago con eso? Señor Juan Carlos. Señor Juan Carlos. Sí, Genoveva. ¿Qué pasa? Este... ¿Qué pasa, Genoveva? ¿Qué me quieres decir? Bueno, mejor que usted se entera solo. Yo no me meto. No me meto. Pero... ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué quieres decir? Bueno, bueno, mire. Revise, revise. Yo no me meto. Pero, ¿qué pasó? ¿Le pasó algo, Mariana? Que se fue. ¿Qué? Que la señorita Mariana se fue. Que cargó con todas sus cosas. Y que se fue. Mariana. ¿Qué pasó aquí, Genoveva? ¿Quién vino? Me lo vas a tener que explicar todo. No, no, no. Nadie vino. ¿Qué le hicieron? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Mariana? Que nada, que nadie le hizo nada, señor Juan Carlos. Que ella misma agarró sus coratos y se fue. Que hasta de mí se despidió y todo. Señor. Señor Juan Carlos iba a pasar. Tarde o temprano iba a pasar. Mejor que se haya ido ahora. Usted tiene su vida hecha. Y la señorita también. Era un disparate. Usted me perdona, pero era un disparate. La señorita... No me lo vas a decir nunca más, señorita. Me oyes bien. Y te la vas a tener que quedar aquí como mi señora. Mi mujer. Y no te vas a meter nunca más. Porque no voy a dejar ni que tú, ni Natalia, ni mis hijos se metan. Pero señor Juan Carlos y yo... Ningún señor Juan Carlos. Te me vas. Es que te me vas ya. Sí. Exijo respeto. Es mi vida. Mariana es mi mujer. Esta es su casa. Que no me va. Así que te vas. No me la vas a arrinconar más. Me oyes bien. Nunca más. Porque no lo voy a permitir. Es mi vida, mi mujer. Y exijo respeto con eso. No. Es mi vida, mi mujer. Ese par de viejos míos sí que disimulan mal, ¿no? Ellos creen que se la están comiendo dejándonos solos. Eso se lo voy a agradecer yo a tus viejos toda la vida. Francisco, Francisco. No entiendas mal las cosas, ¿vale? Si algo tengo claro es que tú eres inteligente. ¿A qué no sabes qué es lo que yo venía a decirle a tu papá y a tu mamá? No, no sé. No tengo... Ay, mira. Te falta un botón. Espérate. Esta te la voy a buscar. Bueno, cuéntame, pues. Yo creo que aquí debe haber botón de ese tamaño, ¿ah? Venme diciendo, Francisco. Bueno, mira, conseguí unas horas de clase en el Instituto Educacional de la Castellana, ¿no? ¿Privado? Sí, sí. Bueno, es medio pirata, ¿no? Bueno, yo creo que se puede hacer algo ahí. Tengo una hora de sociología y otra de geografía e historia. Y bueno, ¿te pagan bien? Bueno, tarifas de estudiante. Pero puedo conseguir más horas. Bien, bueno, pues. Eso te va a hacer mucho bien, ¿no? Una seguridad. Aunque sea pequeña, nunca está de más, ¿no? Bueno, entonces, Francisco. Oye, Mariana. ¿Sabes que siempre tuviste razón? Hay que estar claro. Pero haciendo cosas es muy fácil sentarse a llorar y decir qué mal está este mundo, qué mal está el país. Tenías que entenderlo, Francisco. Ese día llegaba. Y tú me diste el golpe. Sí, sí. Tú me diste el golpe y yo me desperté. Menos mal que todo volvió a su puesto. Tú lo has dicho. Solamente que... Que no es que volvió. Todo sigue en su puesto. Mariana, ¿sabes qué? ¿Qué? Bueno, estuve viendo... Viendo unos apartamentos de Dinavi para la vieja. Sí. Los del Paraíso. Bien bonito lo que son. Son bien bonitos, ¿sí? Qué bueno. Bueno, y si me voy a meter en un paquete, ¿por qué? En vez de no meterme en un solo apartamento, me meto en dos apartamentos. Bueno, uno para la vieja y... Y otro para nosotros. Ay. ¿Y qué pasó, Juliana? Mariana, oye, y... Y nos casamos. Y le metemos el pecho a eso. ¿Qué te parece? Francisco... Francisco, dije que todo sigue en su puesto, ¿ah? Y cuando yo digo... En su puesto... Es porque yo sigo queriendo a Juan Carlos. ¿No me estás entendiendo, Francisco? Mariana, ¿no? Oye, mi flaco. Es una transformación. Tan segura... Tan... Mira, es tan segura como que yo me teñí el mechón de cana porque a Juan Carlos no le gusta. Tan segura como que estoy aquí hablando contigo. Pero tú volviste, Mariana, tú. Francisco, yo no te quiero hacer daño. Yo volví por mis viejos. Por el mismo Juan Carlos. Por mí. Pero no por ti, Francisco. Yo te lo quería decir desde que entraste por esa puerta. Pero ahora te lo estoy diciendo. Y no quiero golpearte con eso. Tú, Francisco, tú tienes que conseguir a alguien porque te sale. Te lo mereces. Tú, Mariana. No, no. Ese alguien no es Mariana Brito. Yo estoy clara, mi amor. Al comienzo... Ok. Fue un escape. Un escape de un mundo chiquitico. De apartamento de Linavi. De los diez bolos diarios. Del milagro de rendir los diez bolos. Bueno, ¿y...? ¿Y ahora? Ahora no. Ahora por primera vez en mi vida tengo un sentimiento válido. Yo amo a Juan Carlos. Lo necesito. Yo a ti no te necesito, flaco. Porque es que somos demasiado iguales. Y él contigo. Mariana. Tú te has preguntado... Tú te has preguntado qué eres tú para ese señor. Lo mismo, Francisco. Él también me necesita. Y esa necesidad me la transmite, ¿ves? Yo la siento. Ay, lo adoro por eso. Porque por primera vez... Yo soy protagonista de la vida de alguien. Francisco. Fue bonito, flaco. Y suerte. Ahora soy yo la que te dice suerte. Oye, esta telita sí es difícil de meterle en los alfileres, ¿sabes? Uh-huh. Ajá. Uh-huh. Bueno. Creo... A ver. Sí. Sí, sí, ahí es. Está el largo justo. Dos dedos debajo de la rodilla. Ajá. Ay, lor, es que faltan ruedos. ¿Sabes qué? No piensas que el árbol me decía que el otro armado. Bueno, pero se mantuvo bastante, ¿no? Ah. Este resto que me haga el formado cuando regrese. Ah, pero tu vieja está aquí. Uh-huh. Vino y quería hacerme compañía. Se presentó aquí con su maleta, la pobre vieja. No me digas. Sí, pero tuvo que salir pitando porque a mi cuñada le dio hepatitis. No puede ser. Sí. Oye, pero sí que está dando esa broma, ¿eh? Ay, sí. ¿Sabes qué? Yo estoy súper pendiente con mis hijos. Escúchale, aquí en el edificio hay dos. Hepatitis y divorcio. Es una epidemia, mi amor. ¿Sabes qué? El remedio es reposo absoluto y no moverse. ¿Quieres cafecito? Sí. Y azúcar. Natalia, no hay que sacarle el cuerpo en dulce. Te lo digo yo que padecí las dos. ¿Mm? Vamos. Gracias. Ya tiene azúcar. Ay, esta agua todavía está caliente. ¿Sabes que Roberto me contó lo que pasó? Oye, qué desagradable, vale. O sea, ¿desagradable por qué? Él sí te ayudo. Ay, no, no sé, no sé. Me da pena contigo, chica. Bueno, yo no quiero hablar de eso, ¿eh? Bueno, Natalia, ¿qué pasa? Mira, si lo de Roberto conmigo es así, bueno, no pasa nada. No me quita el sueño. Es, bueno, es una traición ahí, pero si las cosas con usted, comadre. No, no. No, comadre, eso sí, es verdad que no. Por favor, ¿qué sabes tú, Natalia? Bueno, ni quiero saber. No, no quiero saber porque me da miedo. Bueno, miedo no. Me da pánico. Eso sería lo último, chica. Natalia, Natalia. ¿Tú estás siendo sincera contigo misma? No sé. Yo lo sé. Además, tampoco quiero saberlo porque no quiero... No quiero pensarlo. Yo no quiero revisarme. No quiero preguntarme nada, comadre. No quiero, ¿no? No me interesa saber nada de mí misma, de lo que me pasa por dentro, ¿no? ¿Sabes una cosa? Eso es escurrir el bulto y ya se te pasará. Pero lo mejor. Pero ahora mi rollo es otro. Yo quiero que mi rollo sean mis hijos. Que sus estudios. Que Alejandra no se me vaya de bruces. Organizarme un poco, ¿eh? Volver a la segunda reunión con el abogado y Juan. Juan Carlos. Ay, temer de arreglarlo de los bienes. Ay, que diga cómo soy más que suficiente, por favor. Juan Carlos estuvo en la casa. ¿Sí? Ajá. Que te ayudara. Eso fue lo que me pidió. Estúpido. Seguro que cree que ando guindándome de las lámparas y caminando por las paredes. Ay, Natalia, ¿no es verdad? A veces. Madre, ¿sabes una cosa? Ese tipo huele. Ay, por Dios. Sí, 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 sí. Pero si se le nota clarito. Mira lo que dice, lo que hace, la angustia, el... Esto dijo Carlos. Es un arrebato. Un disparate así, momentáneo. Pero ya verás que se le va a pasar. Sí. Ojalá. Ay, ojalá que se le pase y vuelva. Y ojalá también que yo esté mejor para poder darle con el sartén eléctrico por la cabeza. Ay, Natalia, por favor. Sí, de verdad que sí. Yo creo que ese día me raspo. Lo que casi no veo. Yo ese día me raspo. Nos acabamos las dos entonces. Ay, ves, comadre, que mira, yo... Yo hasta le he deseado la muerte. Y yo a veces pienso... Yo pienso que... Conchale, que si se quiso tanto a una persona, ¿cómo se le puede tener una tanta rabia? Ay, perdóname. Perdóname, ya está bueno, chica. Creo que ya te molesté bastante con mi crisis. Natalia, pero sin ninguna molestia, de verdad que no. Mira, todo lo contrario. Me interesa esa crisis. Me interesa tu crisis. Te veo y... Y bueno, recuerdo lo mío. Te veo y vuelvo a otras personas. Ay, Natalia. ¿A dónde vamos a llegar? Madre, qué duro es estar solo, ¿vale? Claro que yo tengo a mis hijas, ¿no? Pero... Ya le puedo pegar esa otra saludada. Ayer lo me da la casa. ¿Y por qué? Fíjate que me dio explicaciones, pero yo sigo sin entender. No atiendas tanto a las fulanas explicaciones de Juan Carlos. En el fondo... Mira, Natalia, en el fondo lo que hay es una gran comodidad. La gente no quiere sufrir. No quiere sacrificar nada. No se plantean ceder un poco en función de los demás. Todos quieren que sea así como... Bueno, como muy divertido, como... Que pase suave, ¿no? Y es ahí donde asuntos como el matrimonio, pues... Se les quebrajan. ¿Sabes qué? Yo creo que no estoy visualista, Bélgica. Porque yo al mío le he puesto bastante. Vivir a con Juan Carlos ha sido siempre ceder, ceder y ceder. Que él se sintiera bien. Que viviera bonito. Que los muchachos... Ir al mercado... Cuidar al perro. Sí. Una sí, Natalia. Una sí. La mayoría de las mujeres lo hacemos. Pero eso también se entiende mal. Lamentablemente a los hombres de este país les gustan las mujeres que... Bueno, que siempre tienen la maleta hecha. Un pie en la calle. Cuidado que me voy. ¿Y a dónde llegamos uno no puede ser así? Habría que... Que nacer otra vez con otra crianza. En otro país. En otro mundo, por supuesto. ¿Qué conclusión saca uno, comadre? No sé, comadre. Ninguna. José. Una sola. No juegues. Que hay que ser bien ingenuo y bien creído para estar casado. Yo ya no sabía. ¡Suscríbete! 15 minutos tarde, primera vez, perdón. ¿Y qué pasó? Bueno, que como yo nunca le he regalado una pava de nada, estoy así como medio torpe a escoger, ¿no? Toma. Ay, gracias. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. Tú sabes que yo te adoro, muchachita. Chico, aquí no valen, pero no seas loco. ¿Y por qué no? Entérense todos, yo adoro este caramelo. Ay, chico, vale, ¿qué te pasa? ¿Tú tienes al loco subido? Pero te gusta, ¿verdad? Futura señora Dávila. Está bello, tiene muy buen gusto. Mira, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? No va a firmar, me lo dijo mi papá, no va a firmar la solicitud de la beca. Bueno, ¿eso era de esperarse? Sí, no, chico. Porque entonces yo me planteo que no tengo derecho, yo no tengo derecho. ¿Derecho a qué? O sea, mira, yo no sé quién para... para cortarte el camino a ti, Julio. Sí, pa' y pa' y pa' un momentico, tú estás así como... No sé... Se trata de terminar, mi amor. Se trata de que tú te puedes ir y que yo espero. Mira, yo no sé, tú como... me anexiste así como un paso de luna, oye, ¿no? Dormiste mal, te tomaste un batido de mamé y una cosa... Chico, vale, es en serio. Bien en serio. Bien en serio, justamente. Si no hay beca para ti, yo te mantengo. Yo trabajo y me mato. Pero contigo, nada más. Porque entonces nosotros han pasado cosas así lo suficientemente importantes, como para no plantearnos la vida de otra manera. Ahora nos vamos, usted va y se pone bien, bien bonita, para la noche de esta noche. Bien. ¿Tu mamá va? Creo que sí. Bueno, yo primero tengo que hacer una diligencia, ¿ves? Después la paso buscando la... ¿Sabes? ¿En qué? Bueno, vamos. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. No, 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 no te buscan. Ay, mamá. Si es Francisco, te suplico que le diga que... No, no, no es Francisco. ¿Podemos hablar? Papá, por favor. No, no, ningún por favor. A mí no me van a mandar para mi cuarto. Esta es mi casa. Y usted regresó. Así que de aquí no me muevo hasta que me hayan escuchado muy bien los dos. Y usted no me arrugue la cara. Óigame bien lo que le quiero decir. Estoy escuchando, don Vitelio. Mi hija es cabezadura, ¿sabe? A su mamá y a mí ya nos duele la lengua de decirle que usted es un viejo. Que no es libre. Que es un irresponsable. Pero bueno, don Vitelio, mire... Usted se calla. Y no me ponga cara de jovencito incomprendido. Acuérdese de las canas que se peinan todas las mañanas. Y reaccione como lo que es. ¡Un viejo! Un viejo más corrido que un caballo carrera. Pero bueno, papá, vale... No, 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 que se calle, le dije. Usted me dijo... Usted me dijo que usted quería a su viejo, ¿no es así? Viejo no dije. Que quiero aguancarlo, fue lo que dije, papá. Pues bien, esto sigue. Este disparate sigue. Pero que conste, ¿ah? Bajo protesta. Yo aquí declaro mi formal protesta. No me gusta. No me gusta que mi hija tenga por novio un hombre casado. No me gusta que mi hija tenga por novio un señor que puede ser su papá. Pero mi hija regresó y yo le abrí las puertas de esta casa. Mire, señor Vitelio, téngase la movilidad. Mire, yo no sé si Mariana vuelve conmigo o se queda aquí... Me quedo. ¿Qué me quedo, Juan Carlos? Entonces... Tengo que entender delante de tus padres que... que lo nuestro se terminó. No, Juan Carlos, sigue. Ah, perfecto. Bueno, no, no, ningún perfecto. Yo exijo. Los pongo aquí delante de mí a los dos para exigirles. Bueno, usted dirá. Yo no puedo abrirle la cabeza a mi hija para hacerle entender las cosas. Pero exijo que se me respete. Que se me dé una prueba. ¿Cómo que una prueba? Sí. Una constancia. El señor aquí no me vuelva a poner los pies en esta casa... ...hasta que me traiga una constancia firmada. ...firmada por un abogado... ...de que este viejo verde se divorció. ¡Cónchale, papá! Pero eso es una ridiculez, ¿vale? No, no, no. Se la entrego. Se la entrego. ¿Cómo no? Papi, pero es que está la palabra de uno por medio. Firmada. Con teléfono y todo para yo chequear. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Con todo gusto. Ay, papá. Ya está bien, ¿vale? La va a tener. La va a tener el señor Vitellio. Ah, perfecto, entonces. Y me hace el favor y me acompaña a mi hija... ...a esa fiesta de fin de semestre. Si son novio... ...lo son por todo el cañón. Mi hija no va a andar por ahí como si fuera una chivaloca, una realenga. Bueno, no sé cuándo es. Ya. Bueno. Vámonos, Mariana, por favor. Y me hace el favor y me trae a una hora decente, ¿sabe? Mariana volvió a su casa. Y esta es una casa decente. Aquí se baila al son de la música que tocamos Lucila y yo. Espero que me entienda. Profesor. Chao, mami. Yo te bendiga, hija. Y me la trae hasta esta puerta, ¿sabe? Chao, papito. Y espera que entre. Usted no es un pavo. Y los viejos, como usted sabe, lo que es la urbanidad de Carreño y lo que es la cortesía. Chao. Vamos. Chao. Con permiso. Con mi teléfono. No, a mí lo que me parece es una ridiculez. Una soberana ni será. Yo estoy muy grande para la gracia, Mariana. Tú habías dado ya el paso. ¿Por qué te devolviste? Pero bueno, vale, acéptalo. Mi papá es así. Pero ahí lo tienes. No agrede. No, no hace daño, no insulta. Sus condiciones. Su documento firmado. Pero bueno, Juan Carlos se lo que da risa. Pero, pero ¿por qué te fuiste de la casa, puyachita? Porque tenía que ser así, ¿vale? Es más, desde un principio ha debido de ser así. Ahora tu mujer no te va a armar más escándalos cuando llegues a tus hijos a la casa. Mis papás no se van a amargar más. Y tú y yo nos seguimos queriendo, ¿no? Armando nuestros planes. Sin rollos, ¿vale? Con la cabeza bien despejada. ¿O es que no te gusta? Porque si lo que tú querías es que yo viviera en tu casa, dímelo, ¿ah? Que mira, que no hay fiesta, subo por esas escaleras y me encierro en mi casa. No, no, mira, ya, 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 ya. Está bien, será como tú digas, como tú quieras. Tú eres mi locura, Mariana. Tú eres mi vida de ahora, mi vida último modelo. Pero entiéndeme un poquito bien también, ¿no? Eso de que le estén diciendo a viejo a uno y se lo están entregando en la cara cada tres segundos, bueno, eso pega, ¿no? ¿O es que tú crees que yo soy viejo? Dime, ¿tú crees que yo soy viejo? Ay, si bello es lo que eres, mi vida. Te ríjate, ya se me pasó. Pero, ¿cómo me va a decir viejo, chico? Viejo es él. Un hombre que se llame Vitellio, me imagina tú, Vitellio. Tiene que ser viejo de nacimiento. Mira, tu papá nació con lentes, con arrugas, con el peinadito ese que te pone. Ay, chico. Me imagina tú, Vitellio, qué nombre, ¿no? Ay, mi vida, cómo te quiero, lindo. ¿Qué pasa? ¿No quieres ir a la fiesta? No sé, pues es muy difícil. Yo comprendo, Juan Carlos. Bueno, algún día tiene que pasar, ¿no? Que pase hoy. ¿No pasa nada entonces? No, no, nada. ¿Qué? Vale. No me pase ninguna llamada. Y quien llegue me lo hace esperar, ¿entendido? Como usted diga, señora Duarte. ¿Por qué tenías que hacerlo así, ah? Hijo, yo qué inconveniente que era mejor así las cosas. Mamá, si yo te tengo confianza, si yo te cuento mis cosas es porque yo quiero. Solamente por eso. Ahora no me vengas a utilizar así, mamá. La señora Natalia está mal, ok. Pero ella merece un respeto, una consideración. Si vamos a hablar de respeto, ella tampoco fue muy sutil, que digamos. Prácticamente me trato de mala madre por no vivir contigo. Pero eso es un punto de vista. Julio, por favor. Tu ataca llegada responde, mamá. Fuiste tú quien la llamó y no debiste hacerlo. ¿Cómo que no debes hacerlo? ¿Acaso no soy tu madre? Me corresponde, ¿no? ¿Desde cuándo? ¿Cómo? Sí, mamá, ¿desde cuándo? Porque tú sabes muy bien cuáles son las reglas del juego de nosotros. Nos queremos. Bien lindo. Eso. Pero solamente porque después a mí se me pasaron los rollos de adolescente abandonado. Decidí quererte. ¿Acercarme a ti? Tú no, mamá. Tu rollo es el billete. La importación de electrodomésticos. Y resulta que ni Natalia, ni Alejandra, ni tu hijo son una licuadora. Ni una plancha con rociador incorporado. Ni un espiripinche. No me hables así, Julio. Respeta. Respeto pido yo, mamá. ¿Por qué no esperaste que yo te presentara, Alejandra? ¿Por qué buscaste el teléfono de los Jusman en la lía? ¿Por qué citaste a Natalia aquí? ¿Para qué? Para demostrarme que eres bien astuta. Igual que cuando le cazaba las movidas a mi papá. O sea, yo no te admiro por eso, vieja. Yo hice lo que creí conveniente. Porque si tu papá se entera de esos planes tuyos, va a ser peor. Pero si los planes de mi papá siguen mandando. Yo me voy al exterior como él quiere, pero casado con mi papá bella. Eso es una estupidez, Julio. Así no se vive en un país extraño. Así no se progresa. ¿Pero quién lo dice? ¿Tú? Sí. La ejecutiva. La que toma decisiones. La que no se equivoca nunca. ¿Ok? Perdóname. Pero es que es absurdo, ¿ves? Yo escogí. Mi decisión libre es Alejandra. Julio, aún no tienes 21 años. No te olvides de eso. Si no, si no, no me amenaces así, mamá. No me retes. Yo no vine aquí para que tú me retaras. Vine a decirte que de lo de Alejandra va. Será ahora. Una tarde. No sé. Pero yo la quiero. Pues quieras o no quieras, tendrás que esperarte. Tienes 19 años, Julio. Saca bien tus cuentas. Desde hace tiempo que están sacadas las cuentas, mamá. Porque de esos 19 años, he pasado nueve sin ti. Y las únicas imágenes que me quedan son las de los fines de semana. Y la ropa cara. Y los regalos. Y año nuevo. Y el día de las madres. Más nada, mamá. Y de vez en cuando me siento mal. Desde mi cuenta, mamá. Me estás haciendo mucho daño, hijo. Yo todo lo hice por ti. Nadie mejor que yo sabe lo que te conviene. Mamá, es que tú nunca podrás reconocer que tú te equivocas. Esta vez no. No se puede. Yo no soy masoquista, mamá. Y tal parece que yo vine aquí para estrellarme contra una pared. Y no hay derecho. Lo último que te digo es esto. Quiero a Alejandra. Con el paquete de su familia y todos esos problemas. Yo la quiero. La necesito. Y como tú, ya está visto que no quieres entenderme. Ahora, una sola cosa. No te metas. Por favor, mamá. No te metas. Por favor. No te metas. No te metas. Gracias por ver el video.